¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, vay, vay! ¡Voy, vay! ¡Voy, vay! Sal, sal, agarra aire wey, agarra aire, agarra aire sal que de uno el vuelo, ahorita que pueda mal un vale ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo la va a marcar en contra? ¡Mi jugador está de espalda desde aquí! ¡¿Cómo la va a marcar en contra? ¿Es verdad, don? ¡Para el tiempo, no te pierdas el chifre! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí, jaló! ¡Aquí, jaló! ¡Así! ¡¡¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pinta! ¡Dale, pincho! ¡Ahorita sí nos va a hacer, güey! ¡Ese sí es penal! ¡Colunga es la misma en directa que nos quizás te dirás, Colunga! ¡La misma que le pegaron a Meli! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas! ¡Apuntan! ¡Venga, chivas! ¡Ahora, ahora! ¡Alo, toman, pidele, güey! ¡Alo, pidele, güey! ¡Seve! ¡Bien! ¡Bien, aqueló! ¡Ale, Luis! ¡Ale, Luis! ¡No, Julio! ¡Bien, carol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí ahorita! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Braza! ¡Traza! ¡Wastero! ¡Vamos! ¡Vamos en los 4 años! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!